¡Hola, chicos! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicos! 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 ¿Por qué las mujeres! ¡Hola, chicos! un fuerte aplauso para nuestros bailarines el aplauso que rico un fuerte aplauso para nuestros bailarines el aplauso para nuestros bailarines el aplauso para nuestros bailarines el aplauso para nuestros bailarines En este momento estoy juntando a tres lindas parejas bien. Diego, si, ven a mi tres parejitas. ¡Ven a la primera noche! Aquí me fascina. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Dónde tiene su enamorada? ¿Qué es eso? ¿Dónde tiene su pareja y de dónde la visita? El aplauso, el aplauso para la gente. ¿Ustedes que son novios, amantes, amigos o esposos? ¿Qué es lo que son? Novio. ¿Hace cuándo? Hace dos años. ¿Hace un año? ¿Y el amigo para cuándo, amigo? ¿El amigo para cuándo? ¿Amigo, el amigo para cuándo? No quiere amigo. El amigo no quiere amigo. Vuelve para que la amiga es el nombre de usted, el nombre de su pareja. ¿Y él no lo visita? El chile. ¿Hace cuándo? ¿Hace cuándo? Dos días. ¡Apenas dos días! ¡Apenas dos días! ¿Y el amigo? ¿Y el amigo para qué? ¿Qué es que acoba? ¿Cómo va la vaina? Quiero que soy bien chismoso. ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va la conquistarte? ¿Cómo la conquisté? Viajando. Ah, viajando. Se le pregunta a todas mujeres que viaja. Amor, vámonos de San Andrés. ¡Ay sí, amor! ¡Guau! Pues para acá, amiga, nombre es el nombre de su pareja y de dónde nos visita Muchísimas gracias, que no se está hoy Mentira, mentira, mentira Nicole y Emiliani Emiliani, y ustedes que son novios, amantes, amiguitos, ¿qué? Pololoso Pololoso, ¿hace cuánto? Hace dos años ¿Hace dos años? ¡Wow! Hace dos años, Pololoso es novio ¿Y el amigo para cuándo, amigo? ¿Todavía, no? Para baño, hasta el marzo, por ahí Marzo, del otro año Hey, teacher, bueno Fíjate lo que van a hacer Sigan los bailarines Sigan los bailarines Eso, así, sigan los bailarines Dale, así, dale Eso ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso, así Ahí, ahí, dame Oye, amiga, ¿cómo lo mueve? Ahí, ahí, ahí Y dale, y dale, y dale, y dale Patea, pasea Emiliani, y yo, vamos a hacer una vez Y dale, y dale, y dale Dígan los bailarines Chicos, ¿qué es? ¿Por acá? ¿Mapalé? No, no, más o menos No, por acá bailamos ¿Mapalé? No, por acá bailamos ¿Mapalé? No, por acá bailamos ¿Mapalé? Nunca acabo bailamos ¿Mapalé? Esta noche sí va a bailar ¿Mapalé? ¡Vamos, vamos a hacer la montación de este baile súper especial con nuestro compañero Adrián El aplauso para Adrián ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Y, bueno, clave, la cara está ahí El aplauso para Adrián ¡Qué rico! ¡Excelente! Ok, chicos Miren muy bien lo que tienen que hacer Y ustedes ven muy bien Adrián Chicas, ustedes ven muy bien Adrián ¿Listo? DJ, raro Hey, megrita ven Y baila Che, papalé Eso también Es todo esa vaina Eso así, bebé Con esa argentina ¡Waah! Hey, che, papalé Che, papalé Che, papalé Che, papalé Che, papalé Ay, ay, ay Viene lo bueno Un, dos, tres, tres ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buena! ¡Qué rico ayer! ¡Wow! ¡Ese paso lo dice! ¡Eso es fácil, sencillo! ¡Y la plaza a la primera pared! ¡Y al aplauso! ¡Cómo me encanta esto! Amiga, por acá a ese ladito, amiga, venga por acá, tranquila, por acá, eso, eso, amigo, por acá a ese ladito, también te sientes bien, si no quieres que se me vean los jugos, te los puedes quitar, no hay ningún problema. Amigo, por acá, venga, por acá, amigo, hoy somos, venga, por acá, tranquilo, amigo, todo lo que veo igualito, amiga, todo igualito. DJ, uno de vos. ¡Ven, negrita, ven y baila, llena, madre! ¡Voy a todos los lindos, los ojos, amigo! ¡Por acá, no cabréis como la mitad, para acá! ¡Eso! ¡Dale! ¡Sí, papá, de! ¡Sí, papá, de! ¡Sí, papá, de! ¿Eso, se acuerdan? ¡Ahí, ahí, hay, ahí! ¡Ahí! 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 Y la gire, amigo, al piso, amigo, al piso, al piso Oye, la va a llegar al piso, mirá tú con esa boya, no, que era hermosa Amigo, usted al piso, eso, y dale, dale, amiga, va pasando, pase Y raqui, requi, raqui, raqui, muévelo, amigo, muévelo, eso, así, así De otro lado, listo, venga, y va jugando, coge Y raqui, y requi, y requi, y requi, y requi, y gui, 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 y gui Ahí está el más fácil que aprender, ha, ha, y sigue enseguida, listo Segunda pareja, claro, y que sí, venga, está preparado, amigo No, en Chile, ¿sí, en Chile, bro? ¡Cachay, no, cachay! ¡Cachay, no, cachay! ¡Sí, cacho, po! ¡Sí, cacho, po! Listo, está preparada, amiga, sin miedo, tranquila Recuerde que aquí nadie lo conoce Solo va a quedar en el celular, ese, 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 ¿cierto? Aquí nadie lo va a subir ni a Facebook, ni a Instagram, ni a todas esas, ¿no? Nadie, porque lo que pasa en San André ¡Sí, San André! La amiga, ¿cómo lo canta? Si, usted, amigo, usted, o sí Ok, ¿está preparado? ¡Bicho, ruido, ruido! ¡Mira, amigo, dale, dale! ¡Mira, amigo, dale, dale! ¡Mira, amigo, dale! ¡Mira, amigo, sacudelo, amigo, sacudelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te hago sobrino! ¡Te hago sobrino! ¡Eso, dale! ¡Amigo, dale! ¡Así! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Así, eso! ¡Cuidado que le saca el ojo a la liga, jeja! ¡Cuidado que le saca el ojo a la liga, jeja! ¡Cállela, cállela! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cállela, cállela, cállela! ¡Adeicu! ¡Amigo, al piso! ¡Al piso! ¡Y la aquí, ni phi, na ku, alibi, rumbo, rumbo, rumbo! ¡Y dale, amiga, dale! ¡Rueveselo, pádeo! ¡Rueveso, palo, esto! ¡De nuevo, gallo, Jaz! ¡Rubo, rumbo, rumbo, rumbo! ¡Racking, vassi, disfixi! ¡Jue, jue, jue! ¡Jue, amigo, jue! ¡Jue, jue, 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 jue! ¡Jue, jue... JAQui! ¡Jue! ¡Ay bebe! posiciona por acá el ladito. Amiga, eso, eso, bien por acá, tranquila, dos, fútbol, oh, ya, na, 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 na. Eso es lo que le gusta a ella Al piso, al piso, al piso Dale, dale, al piso amigo Amigo, así no Así no Yo voy a dar un lado de otra cosa Al piso, al piso, tú al piso Al piso Dale, dale Gracias amiga Amigo, por Dios Amigo, por Dios El aplauso para la pareja Al piso El aplauso para la pareja Número 2 Mée ждale, IBAJIS! Seguridad salen a todos los chicos que están en el mundo. Mentira, mentira. Uno, dos, tres, dos, tres, uno. Muchísimas gracias por participar de un cifre muy bien. A la próxima vez hay una más famita de allá de Colombia. A la próxima, a la próxima, a la ganadera. ¿Ven a la ganadera? ¿Ven a la ganadera? Claro, ¿cierto? Y con ustedes no quieran tomar ya es otra cosa, pero el país está disponible desde que ustedes...